¡Suscríbete al canal! Me parece que le da la continuidad al profesor. A ver qué puede Sarsa. Esperante ante un Sarsa, que lo tiene, lo tiene, lo tiene. Atención. Vamos, vamos el árbitro atento. Lleva Sarsa, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó tremendo Sarsa, tremendo. Cuando Esperante levantaba. Y aquí tenemos la reiteración. Fíjense ustedes, ya esa derecha había terminado con las chances de Esperante. Cae el boxeador de Wilde. Estaba totalmente vencido. Vamos a ver qué recuperación tiene el brasileño. Bomba buena de Ranoni. Lo movió y lo tiró. Lo movió y lo tiró. La recuperación no fue buena. Seis, siete, ocho. Se da de cuenta, mirando las piernas. Lo percibió Jackson. Me quedo ahí, se viene Ranoni. Sin embargo, contra de Jackson. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Va por ocho y lo hace Caminer. La paró, la paró y la paró. Técnico cuatro, técnico cuatro, técnico cuatro. Ganó el paraguayo boxístico de Isidro Ranoni. Con más justeza que potencia, paraguayo Ranoni Prieto logra acaso su victoria más significativa. ¡Tremenda izquierda! Se viene la cuenta. Cuenta de uno, cuenta de dos. Siete, ocho. A ver qué dice el árbitro. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Enseguida se acabó. Extraordinario, ¿no? En el primer golpe, Herrera marcó condiciones. Una izquierda en gancho, casi boleada podríamos decir. Que impacta, lo vemos de pleno, en la punta de la pera de Sandro Leiva. Y lo manda sentado contra la lona. Se quedó cruzada sobre Luján. Es que una vez el profesor no sabe si Trastavilla se está moviendo de forma al menos extraña. Se mueve de una manera eléctrica. ¡Cajó! ¡Cajó, cajó! ¡Cajó, lo decíamos! Y el profesor se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Está mal Luján. Se acaba, se acaba, se acaba. Me parece que se va, se va, se va, se va, se va. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Terrible knockout. Hace cintura Luján. Se mueve de manera eléctrica. Pero recibe golpes. Ahí tenemos una derecha cruzada, corta. Y otra derecha náperca, poderosa. Que le provoca un corte interno. Y lo deja sin respuesta. A tal extremo que cuando fue a la lona. Dios se me hace evidente de que no estaba en condiciones de seguir. El ambiente le pide hoy victoria y lucimiento. Podrá hacerlo. ¡Bomba del campeón! ¡Sí! ¡Bomba del campeón! ¡Tico! ¡Doble a la derecha! ¡Yete! ¡Ocho! Está arriba Gonzala Mancilla. Tiene la pelea su Merced. Le duele a Mancilla. ¡Dos! ¡Atención! ¡Otra vez! ¡Dos! Tiene la cuenta de Thomas. ¡La paró! ¡La paró! ¡La paró! ¡Ganó el campeón! ¡Ganó el campeón! ¡Ganó el campeón! Técnico 1 Golpeó en frío Maderna Tremenda derecha cruzada Cae despatarrado de espaldas Mansilla Y luego va a definir sobre un Mansilla que ya no tenía asunto La derecha ascendente lo tira contra el encordado Y atinadamente Gustavo Tomás detiene las acciones Si tenía que mejorar la imagen de sus dos peleas anteriores Vaya si lo hizo Ezequiel Maderna Bomba de Ríos Bomba del campeón Cayó el pompeano Se acabó, se acabó, se acabó Ganó el campeón, ganó el tucumano Lo fulminó Metió a mis amigos En el tercer asalto el tío de Gracia Bomba buena de Escobar Basina Pedrero Y se cayó Cuenta Mendoza Dos Y se cayó totalmente Tres Cuatro La cuenta va por cuatro Y les digo Madura Y les digo Madura Siete Ocho Va por ocho y les digo Madura Y les digo Madura Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó No caos, no caos, no caos, no caos, no caos Sergio Escobar El veterano campeón argentino de los livianos juniors Sacó de a poco, de a poco, de a poco las manos Y les dijo Duer, era hora, era una, la una se hizo Tiene la pelea y el campeonato el cordobés Van a la ley del palo por palo Bomba Otra vez La va a parar Zaragoza Está totalmente a sentido de hoy Le quedan 43 segundos Lo hace Caminer Está totalmente a Eugodoy Una más y se acaba Va a parar la pelea La va a parar, la va a parar, la va a parar Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Nuevo campeón argentino Técnico uno, técnico uno, técnico uno Y el cordobés Javier Luquez Castillo, mis amigos Mete técnico uno Ya hemos recorrido más de la mitad del tercer asalto Y se va al piso Con una mano ascendente Está sentido Barraza Sin fuerza para levantarse Señores Y esto ha sido knockout Knockout en el tercer asalto La fortaleza, el poderío La convicción ganadora y el vigor de Rivas Terminaron imponiéndose ante un Barraza Que fue el cruce y perdió Es tiempo de Lomachenko Le tira el directo Ahora con el Chab Se defiende Rodríguez Sufre Puerto Rico El ucraniano lo tiene ¡Cayó! ¡Cayó con la derecha de Lomachenko! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10 Lomachenko Lomachenko el ganador Javier y Javier Es 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 23, 19, 11, 12, 30, 커 Gracias por ver el video.